Bienvenidos a mi canal. Soy Ángel y hoy vamos a trabajar juntos el tema de probabilidad. En concreto, vamos a practicar el teorema de la probabilidad total y el teorema de Bayes. También vamos a explicar qué dicen estos teoremas, lógicamente, claro, antes de aplicarlos. Este vídeo es la continuación de otro vídeo que ya he publicado hace unos pocos días que trata sobre la probabilidad. En ese primer vídeo habíamos estudiado todo lo que era el álgebra de conjuntos. Con este otro vídeo completamos toda la parte de probabilidad que se exige en un nivel medio de probabilidad. Es decir, lo que viene siendo bachillerato, pruebas de acceso a universidad, pruebas de acceso a grado superior, etc. Lógicamente, todos aquellos que queráis saber más sobre la probabilidad tendréis que esperar a que haga vídeos de más nivel. Aunque también hay otros vídeos que estoy pensando hacer que son los de la distribución binomial y la normal. Pero todavía no me animo a ver si vosotros, con vuestras sugerencias, lo hacéis. ¿A quién va dirigido este resumen? Pues ya lo he dicho antes, un poquito, ¿no? Este resumen va dirigido a estudiantes que ya dominan la probabilidad básica. Lógicamente, si tú no sabes nada, nada, nada de probabilidad, te recomiendo que te veas los dos vídeos anteriores a este. Sobre todo, ese que hice hace bastante tiempo de probabilidad básica. En el sistema educativo español, grosso modo, estudiantes de bachillerato. Y personas que estén en primer curso de universidad y en bachillerato no hayan estudiado nada de probabilidad. Y claro, estén ahora mismo más perdidos que un pulpo en un garaje. Y por supuesto, personas que deseen presentarse a las siguientes pruebas en España. Prueba de acceso a la universidad y prueba para la obtención del título de bachillerato por libre. Y me atrevo a decir que en muchas comunidades autónomas, aunque no lo he escrito ahí, prueba de acceso a grado superior. Y como esto no es un vídeo de entretenimiento de Ibai Llanos, sino que es un vídeo de aprendizaje de Ángel Cuesta, pues, como siempre, material para trabajar. Libreta o folios, bolígrafo o lápiz, una regla si hace falta hacer alguna gráfica en la que tengamos que dibujar líneas rectas, y una calculadora para los cálculos más pesados. Porque, claro, esto no se trata solo de verme a mí. Se trata de ir aprendiendo conmigo. Tenemos que trabajar juntos. Y vamos ya con la introducción. Si no has trabajado nunca probabilidad, te recomiendo que veas y trabajes con mi curso de probabilidad básica. Te dejo el código QR y el enlace para que puedas acceder al vídeo correspondiente. Vídeo fundamental si no has visto antes probabilidad. Por favor, porque si no aquí te vas a perder. Y luego te vas a frustrar, claro. Vas a decir, madre mía, me estoy perdiendo esto que pasa aquí. En este tema abordaremos la resolución de problemas de probabilidad en los que se producen sucesos compuestos. El planteamiento de ejercicios con tablas de contingencia y con diagramas de árbol lo podéis revisar en el enlace que os propongo aquí mismo. Este que he puesto aquí arriba, sí, el mismo. El tema de combinatoria lo trataré en otro vídeo, si Dios quiere. Y además, puede que falte tiempo. Para que lo hagan, no lo sé. Depende de vuestras apoyos, vuestras reacciones y vuestras sugerencias. Comenzaremos hoy este vídeo con dos teoremas importantes. Y de hecho, vamos a comenzarlo y a terminarlo, porque este vídeo trata de esos dos teoremas. El teorema de la probabilidad total y el teorema de Valles. Teorema de la probabilidad total. Vamos con ello. Pero antes de enunciarlo, debemos comenzar en primer lugar con el concepto de partición de un espacio muestral. Tened en cuenta que lo que vamos a explicar ahora es un teorema. Y debe haber una formalidad matemática que nos permita enunciarlo. Claro, para ello necesitamos este concepto. Partición de un espacio muestral. Es posible que vuestros profesores en bachillerato no hayan mencionado este término. Pero si no se menciona este término, es muy complicado darle una definición formal a este teorema. ¿Qué es una partición de un espacio muestral omega? Pues es el conjunto de sucesos, a sub 1, a sub 2, etcétera, que verifican las siguientes propiedades. Ahí tenéis las propiedades y, mediante un diagrama de Venn, ahí con rectangulitos, creo que queda mucho más claro. En primer lugar, la unión de todos los sucesos de la partición son iguales al espacio muestral. Y por otro lado, todos los sucesos de la partición son disjuntos. ¿Bien? ¿Lo tenemos claro? Muy importante. Esto es lo que es una partición. Y ahora vamos ya con el teorema de la probabilidad total, que se aplica, como vais a ver, a particiones. Sean a sub 1, a sub 2 y a sub k, un conjunto de sucesos de un espacio muestral omega que forman una partición. Si no forman una partición, si todos los sucesos no abarcan el espacio muestral y no son disjuntos, no se puede aplicar el teorema de la probabilidad total. ¡Claro! ¡Cuidado! Que aplicamos el teorema de la probabilidad total a cualquier cosa y no se puede. Tiene que cumplirse esta condición. Y definimos un suceso B cualquiera de omega, entonces podemos decir que la probabilidad de ese suceso B es igual a la fórmula que tenéis en pantalla. La probabilidad de B condicionada al suceso a sub 1 por la probabilidad de a sub 1 más la probabilidad de B condicionado a a sub 2 por la probabilidad de a sub 2 más puntos suspensivos. Probabilidad de B condicionado a a sub k por la probabilidad de a sub k. Lógicamente, y para que nadie se asuste y se vaya del vídeo, esto después es muy fácil de aplicar. Pero, claro, yo estoy haciendo un vídeo con un mínimo de rigor y, tampoco mucho, ya lo sé, seguro que algún matemático me va a dar una colleja, pero, bueno, pero por lo menos vamos a definir de forma razonable lo que es el teorema de la probabilidad total, indicando que se aplica sobre un conjunto de sucesos que forman una partición y con su expresión algebraica, que ya os adelanto que en los exámenes de Pau hay que ponerla. Como los sucesos B intersección a sub i son incompatibles entre sí, la probabilidad de B se puede calcular también aplicando esta fórmula. Las dos fórmulas son equivalentes, aunque la que tenéis arriba es la clásica. Continuamos ahora con el teorema de Bayes. El teorema de Bayes dice lo siguiente. Sean los sucesos a sub 1 a sub 2 a sub k un conjunto de sucesos de un espacio muestra al omega que forman una partición, atentos, de nuevo, se aplica a sucesos que forman una partición y sea B un suceso cualquiera del espacio muestral, entonces la probabilidad condicionada de a sub i condicionada a que antes ha ocurrido B es igual a la expresión que tenéis en pantalla. Observad simplemente, porque no la voy a leer entera, que en el denominador está probabilidad de B y después hemos colocado justo lo que dice el teorema de la probabilidad total respecto del suceso B. Este resultado nos permite calcular la probabilidad de cualquiera de los sucesos de la partición sabiendo que se ha producido un suceso B previamente. Y ahora, lógicamente, tenemos que practicar con estos teoremas, porque claro, ya los he enunciado, pero lo más importante para vosotros es que aprendáis a utilizarlos en los problemas. Vamos con un primer ejemplo. Se consideran dos urnas. En la primera urna hay tres bolas blancas y dos negras. En la segunda urna hay dos bolas blancas y tres bolas negras. Se elige una urna al azar y se extrae una bola. ¿Cuál es la probabilidad de que sea blanca? Si la bola ha resultado ser blanca, ¿cuál es la probabilidad de que se haya extraído de la urna uno? Bueno, en este ejemplo tenemos un apartado en el cual vamos a tener que utilizar el teorema de la probabilidad total y otro apartado, que es el segundo, en el cual utilizaremos el teorema de Valles. Vamos a resolver el ejercicio. En primer lugar, como apoyo, es recomendable representar un diagrama de árbol de los sucesos. Como veis, en primer lugar, tenemos que elegir entre la urna uno y la urna dos. La probabilidad de elegir cada una de las urnas es un medio, ya que son urnas idénticas y no hay ningún motivo para que yo elija una preferentemente sobre otra. Por otro lado, como podéis ver, puesto que en la urna uno hay tres bolas blancas, la probabilidad de extraer de esa urna una bola blanca es tres quintos, mientras que la probabilidad de extraer de esa urna una bola negra es dos quintos. A veces ayuda dibujarse las urnas para tenerlo más claro, aunque pienso que en este nivel ya deberíais ser capaces de hacerlo sin dibujitos, pero cada uno lo que mejor le venga. Lógicamente, si en lugar de seleccionar la urna uno, seleccionamos la urna dos, ahora la probabilidad ha cambiado, puesto que en la urna dos hay dos bolas blancas y tres negras. Por ello, las probabilidades son dos quintos y tres quintos de extraer una bola blanca o una negra, respectivamente. Una vez hemos completado el diagrama de árbol, la probabilidad que nos piden en primer lugar es la total. La probabilidad total de que la bola sea blanca. Elija la urna que elija. Ponemos la fórmula que nos da el teorema de la probabilidad total. Como podéis ver, la expresión sería probabilidad de extraer una bola blanca es igual a probabilidad de elegir la urna uno por la probabilidad de sacar una bola blanca habiendo elegido la urna uno. Y aquí vamos a atacar con el punterito. Vamos a seleccionar puntero y vamos a ello. Mirad, en este caso lo que tenemos es aquí que elegimos la urna uno y sacamos una bola blanca. Por eso multiplicamos un medio por tres quintos, que son la probabilidad de elegir la urna uno por la probabilidad de, habiendo elegido la urna uno, extraer una bola blanca. Le tenemos que sumar lo que viene a continuación. Probabilidad de elegir la urna dos por la probabilidad de, habiendo elegido la urna dos, elegir una bola blanca. Bueno, extraerla al azar, porque no es que la elijamos, ¿vale? Y así vamos a poder aplicar perfectamente el teorema de la probabilidad total. Como veis, con el diagrama de árbol se aplica de forma muy intuitiva y ya está mucho más claro que cuando enunciamos inicialmente el teorema. Sustituimos y nos queda que la probabilidad de extraer una bola blanca es casualmente un medio, ya que un medio por tres quintos más un medio por dos quintos es igual a un medio. Recuadramos la solución, que es lo que a mí me gusta hacer siempre. La probabilidad de que sea blanca la bola es un medio. Por otro lado, la probabilidad que nos piden en segundo lugar es condicionada. Se aplica el teorema de Bayes. La probabilidad de, habiendo extraído una bola blanca, que la urna elegida haya sido la una es igual a la probabilidad de la intersección de la urna uno, intersección bola blanca, dividido la probabilidad de haber extraído una bola blanca. Escribo el teorema completo tal como tenéis en pantalla y sustituyo, recordando que la probabilidad total de que la bola extraída sea blanca, la que tenemos aquí abajo, ya la hemos calculado en el apartado anterior y es un medio, si no, habría que calcularla. Por otro lado, la probabilidad de elegir la urna uno y que la bola sea blanca, pues lógicamente es un medio. Como veis aquí, lo estoy marcando, urna uno, por la probabilidad, lógicamente, de que la bola sea blanca, habiendo elegido la urna uno, o sea, por tres quintos. La operación es muy sencillita y nos queda que la probabilidad es igual a tres quintos. Si la bola ha resultado ser blanca, la probabilidad de que se haya extraído de la urna uno es tres quintos. Espero que con este ejemplo hayáis aprendido a utilizar el teorema de la probabilidad total, el teorema de Valles, pero no os vayáis, porque hay más ejemplos, ya que este caso me parece a mí bastante sencillo y vamos a poner uno un poquito más complicado. Ahí tenemos el ejemplo dos. Los estudiantes del grado en Psicología están distribuidos de la siguiente forma. El 45% en primero, el 30% en segundo y el 25% en tercero. Los resultados de un año académico han sido los siguientes. En primero han aprobado el 15%, en segundo el 25% y en tercero el 30%. ¿Cuál es la probabilidad de que un alumno escogido al azar haya aprobado? A continuación dice ¿Un alumno resulta ser aprobado? ¿Cuál es la probabilidad de que sea de tercero? Muy bien, estamos ante un ejercicio en el cual, de nuevo, vamos a tener que aplicar ambos teoremas. Como hemos hecho en el ejercicio anterior, en este caso es conveniente representar en un diagrama de árbol todas las posibilidades. Mirad, ahí está la probabilidad de que un alumno sea de primero, de que sea de segundo y de que sea de tercero, que se obtiene dividiendo el porcentaje entre 100. Por otro lado, vamos a definir A como aprobar y el contrario de A, A con una rayita arriba, no aprobar. Si aprueba en el 15%, suspende en el 85%. La verdad es que muchos suspensos, en primero. En cuanto a segundo, el 25% aprueba y el 75% suspende. y por otro lado, si el 30% aprueba en tercero, el 70% no aprueba. Ya tenemos el árbol completo y ya podemos aplicar el teorema de la probabilidad total en el primer apartado, en el cual nos dicen que calculemos la probabilidad de que un alumno escogido al azar haya aprobado. Es decir, tenemos que calcular la probabilidad total de que un alumno apruebe. Aplicamos la fórmula tan como está en pantalla y como he dicho en el ejemplo anterior, es obligatorio escribirla de forma algebraica. Así que si necesitáis parar el vídeo, no dudéis en hacerlo para escribirla. Mirad, en este caso, la probabilidad total de aprobar y volvemos a atacar con el puntero es 0,45, es decir, la probabilidad de que un alumno sea de primero por la probabilidad esta de aquí, sabiendo que el alumno es de primero, que haya aprobado. ¿Lo veis? Y así lo escribimos aquí. Esto es muy importante que lo entendáis y que hagáis un esfuerzo en escribirlo así, por favor, ya que si no luego tendremos disgustos el día que os corrijan los ejercicios. Por otro lado, tenemos que sumarle la probabilidad de que un alumno sea de segundo por la probabilidad de que siendo de segundo haya aprobado. ¿Lo veis? Aquí está escrito tal cual. Y hacemos lo mismo con los alumnos de tercero. Probabilidad de que un alumno sea de tercero por la probabilidad de que siendo de tercero haya aprobado. Y ahí tenemos la probabilidad total de que un alumno de entre todos elegido al azar haya aprobado. Ya queda lo más fácil. Sustituir y calcular. No dejéis de hacerlo en vuestra calculadora. El resultado es 0,2175. Por lo tanto, diremos que la probabilidad de que un alumno escogido al azar haya aprobado es 0,2175. Continuamos ahora con el apartado B. La probabilidad que nos piden en el segundo apartado es condicionada. Para ello, vamos a aplicar el teorema de Valles. La probabilidad de que un alumno que ha aprobado esté en tercero. Como veis, aplicamos el teorema de Valles y de nuevo escribimos de forma algebraica todas las probabilidades y luego las sustituimos. En el numerador, como podéis ver, tenemos que calcular la probabilidad de que un alumno sea de tercero y haya aprobado. Lógicamente, si nos venimos aquí al árbol, esto es probabilidad de que el alumno sea de tercero por la probabilidad de que siendo de tercero el alumno haya aprobado. Aquí lo tenéis arriba escrito. Y en el denominador viene justo la probabilidad total de que el alumno haya aprobado. La escribimos como hemos hecho antes, ponemos los números correspondientes y operamos. Lógicamente, podéis ver que el resultado es aproximadamente 0,345. Damos el resultado, diremos, por lo tanto, que si un alumno resulta ser aprobado, la probabilidad de que sea de tercero es 0,345. Vamos con otro ejemplo, ya que no hay dos sin tres. Claro, dos ejemplos es poco y sé que el vídeo se está haciendo un poco largo, pero yo creo que es mejor tener más ejemplos. Ahí tenemos el enunciado. En una empresa cerámica hay tres líneas de producción que fabrican baldosas aptas y baldosas defectuosas. La primera línea fabrica un 3% de baldosas defectuosas y se hacen en ella la mitad de las baldosas de la empresa. La segunda línea realiza un 1% de baldosas defectuosas y fabrica la sexta parte de la producción. Mientras que la tercera línea fabrica un 98% de baldosas aptas y fabrica el resto de las baldosas. Si se tiene al azar una baldosa defectuosa, calcula la probabilidad de que haya sido fabricada en la segunda línea de producción. Bueno, vamos aquí a resolver el ejercicio y lógicamente vamos a calcular en primer lugar la probabilidad de que la baldosa haya sido fabricada en la tercera línea. Para ello diremos que la probabilidad de que haya sido fabricada en la primera línea a la que he llamado probabilidad de A más la probabilidad de que haya sido fabricada en la segunda línea a la que he llamado probabilidad de B más la probabilidad de que haya sido fabricada en la tercera línea a la que he llamado probabilidad de C es igual a 1. Despejamos la probabilidad de C y sustituimos quedándome 1 menos 1 medio menos 1 sexto. Hacemos la operación me queda 2 sextos y eso es igual a 1 tercio cuando simplificamos. De manera que ya podemos representar el diagrama de árbol completo ya que ahora sí tenemos las tres probabilidades de la primera elección del diagrama de árbol es decir probabilidad de que haya sido fabricada la baldosa en el lineal que he llamado A es un medio en el segundo lineal es un sexto y en el tercero es un tercio. Por otro lado las proporciones de baldosas defectuosas son el 3% en lineal A el 1% en el lineal B y el 2% en el lineal C y ahora ya con el diagrama de árbol completo podemos completar la resolución del ejercicio. La probabilidad que nos piden es condicionada y por ello aplicamos el teorema de Bayes y como siempre y como he dicho ya en los dos ejercicios anteriores es fundamental escribir la expresión algebraica. Ahí la tenéis no vamos a incidir mucho más sobre ella porque ya la hemos explicado en los dos primeros ejemplos. Si necesitáis parar el vídeo hacedlo y no dejéis de intentar vosotros de hacer la expresión algebraica no os conforméis solo con sacar los numeritos. Sustituimos y obtenemos el resultado que es aproximadamente 0,071. Bueno ya he hecho tres ejemplos y voy a proponeros ahora ejercicios para que trabajéis vosotros. Mirad aquí tenéis un enunciado podéis parar el vídeo y tratar de resolverlo. Os voy a poner aquí la solución. Muy bien no hay que copiársela sino que os pongo esto aquí para que podáis resolver el ejercicio y comprobar si lo habéis hecho bien. Lógicamente copiarse el ejercicio no vale de nada claro. Por otro lado aquí tenemos otro ejemplito estos ejemplitos los he sacado del libro de Anaya por si acaso lo conocéis que tiene unos ejemplos pues bueno están bastante bien porque los ponen gráficamente y pues la verdad nos viene bien para practicar. Aquí tenemos más ejercicios y sus soluciones correspondientes. Espero que con estos ejercicios podáis practicar un poquito más. Si os queda alguna duda no dudéis de ponerla en los comentarios y yo os atenderé cuando pueda. Bueno vamos a por más ejercicios porque tres ejercicios son pocos aquí tenemos un cuarto ejercicio más ejercicios como podéis ver no quiero que os falte trabajo ¿eh? Y ahora por último os recomiendo que trabajéis con ejercicios de pago. Mirad en mi página web y en mi canal hay muchos ejercicios no dejéis de revisar mi canal porque estoy subiendo continuamente contenido aunque no solo subo cosas de probabilidad claro os recomiendo que mediante estos códigos QR accedáis a exámenes que tengo yo resueltos de la comunidad valenciana de la asignatura de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales tengo más de los que pongo aquí estos son una muestra pero que pueden seros útiles para ver si habéis captado perfectamente los contenidos que hemos dado hoy porque claro estos ejercicios ya os digo yo que son más difíciles que los que hemos hecho y no son tan fáciles no son tan directos mi recomendación es que intentéis estos y los que no he puesto aquí porque no me caben en pantalla y tampoco voy a estar sacando aquí 14 códigos QR lógicamente en mi página web los podéis encontrar fácilmente aquí fijaos que os he puesto unos cuantos 8 en total ya he puesto tantos que ya no quepo yo ni en la pantalla me he tenido que hacer aquí pequeñito ¿vale? pero bueno lo importante es que tengáis material para trabajar si sois capaces de hacer los ejemplos que yo he explicado los ejercicios que he propuesto más todos estos que hay en los códigos QR más los otros que tengo en mi página web yo creo que el tema podéis decir que lo tenéis controlado y hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy espero que os haya ayudado a resolver las dudas que podréis tener ya sabéis que si queréis seguir recibiendo más vídeos como este podéis suscribiros al canal y activar la campanita y os agradecería que le dejarais un like al vídeo me anima a seguir creando más contenido de este tipo no dudéis en compartir este y otros vídeos con las personas que estén estudiando este tema de probabilidad recordad que tengo dos vídeos más de probabilidad el de probabilidad básica y el de álgebra de conjuntos que complementan a este vídeo que acabamos de ver este vídeo solo por sí mismo solo vale para lo que vale teorema de valles y teorema de la probabilidad total si queréis más tenéis que ir a los otros vídeos y si veo que hay apoyo pues me animaré a hacer más vídeos de estadística y probabilidad que son muy interesantes porque hoy en día están ganando mucha importancia en los programas universitarios todos los temas relacionados con estadística y probabilidad bueno y desde luego me despido ya agradeciendo vuestro interés vuestros buenos comentarios y vuestros likes muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo